... Nuestra invitada de hoy conoció a su esposo, Mario Sanoja Obediente, tres semanas antes de casarse. Con él, y con esa misma determinación que tuvo para el amor, abrazó a la historia, la geografía, la antropología y la arqueología como misión de vida. Profesora e investigadora universitaria, blande su espada de argumentos ahora que la historia vuelve a confirmarse como campo de batalla a ambos lados del océano Atlántico. Iraida Graciela Vargas Arenas, bienvenida. Gracias. Gracias por participar en este espacio. Y a ti por invitarme. Bueno, en el mundo académico venezolano, Iraida Vargas es ampliamente conocida. Si hay alguien que la ve en este momento y no la identifica, podríamos tratar de resumir quién es Iraida Vargas, de qué manera. ¿Quién es Iraida Vargas? Bueno, yo soy una persona comprometida con mi país. Trabajo como docente en la Universidad Central de Venezuela. He dado clases en casi toda América Latina, en todos los países de América Latina. No todos, pero como por lo menos ocho. He dado clases, tengo vocación por las ciencias sociales. Soy lo que diría el maestro Brito Figueroa. Soy entonces una investigadora militante de la vida de mi país. Soy un amante de Venezuela. Soy una con mi país y creo que la área que trabajo, que es arqueología, que es historia, que es geografía, son áreas o es área, que es particularmente importante para la toma de conciencia, para el amor a la patria, para luchar por la libertad de Venezuela total, etc. Soy un poco eso. Y me gusta mucho bailar y cantar. Ah, sí, qué bueno. Fui cantante desde mi infancia en los coros siempre y luego estuve al principio con el orfeón y entonces era, según el maestro Esteves, era una voz muy bien puesta, qué sé yo, pero luego ya los viajes al exterior, sobre todo los posgrados y eso me impidieron continuar. ¿Se atrevería a cantar algo ahorita? Pues no sé, no tengo, no soy tan atrevida. Bueno, para ser arqueóloga, historiadora, geógrafa, ¿verdad? Todo eso exige también cierto atrevimiento, ¿no? Y por allí es que yo quiero comenzar la entrevista, porque han transcurrido 529 años, nada más y nada menos, del momento en que Cristóbal Colón llegó a esta parte del mundo. Eso que por mucho tiempo se llamó el descubrimiento de América. Recientemente se ha generado una polémica que cada cierto tiempo, a partir, sobre todo del año 92, cuando se cumplió el quinto centenario de aquel acontecimiento, que ha puesto en cuestión esa visión, ¿no? El presidente Nicolás Maduro Moros ha enviado una carta al rey de España, lo mismo que hizo el presidente mexicano, exigiendo una rectificación histórica, una disculpa, una revisión, para una reconciliación entre una leyenda dorada y una leyenda oscura sobre aquel acontecimiento. Usted que tiene un libro llamado La Historia como Futuro, ¿qué sentido tiene abordar esos temas a tal distancia y de cara al futuro? Mira, sí tiene mucho sentido. Yo diría que el tiempo transcurrido no es excusa para seguir validando una mentira histórica. Porque ni Colón fue el primero que llegó, ni llegó para darnos la civilización, como dicen los actuales miembros de la derecha española, ni llegó a darnos no solamente civilización, sino a amarnos y querernos como buenos miembros de la raza humana. Todo lo contrario. Lo digo todo lo contrario porque todo lo que pase en el pasado de un pueblo gravita toda la vida de ese pueblo. El gravita en la creación de su conciencia histórica. La conciencia histórica está basada en los hechos ocurridos. Y si los hechos no son correctos, los hechos que nos cuenta la historiografía tradicional, que nos dice, llegó Colón, pero no hablan de los daneses, ni de los vikingos, ni de todos los que llegaron antes que ellos, ni siquiera de que Colón llegó como de quinto, después de toda esa gente que se residieron incluso en partes del continente americano, entonces, bueno, estás inventando de que llegó primero. Ahora, disculpe, interrumpo, porque usted está diciendo cosas que para el común son, digamos, nuevas. ¿Cómo es eso de que aquí estuvieron primero los vikingos y unos daneses? ¿Y por qué la historia recoge con tal, digamos, relevancia a la llegada de Colón en 1492? Sí, bueno, porque Colón venía representando un imperio. Eso suele suceder cuando hay un imperio por medio. Establece las normas de lo que se va a decir, cómo se va a hacer, y etc. Y ahorita yo no tengo que explicarle a nadie aquí en Venezuela que hace mal un imperio, puesto que estamos sufriendo sus rigores. Pero sí en aquel momento, para el siglo XVI, que es cuando comienza la invasión, eso no es un descubrimiento, es una invasión. Invade el almirante, como suelen decir, y empieza el saqueo. Invade para someter, porque venía de un imperio. Un imperio necesita gente obediente, gente que respete su... Y entonces, bueno, empezamos a vivir esa mentira. Esos daneses y vikingos que vinieron antes, ¿eso está documentado ahí? Sí, por supuesto. ¿Evidencia histórica de que eso ocurrió? Sí, claro que sí. ¿Y no vinieron con fines imperiales entonces? No, no, no. ¿Y qué hicieron después que llegaron aquí? Se asentaron y vivieron por muchos años en Groenlandia, por ejemplo, en lo que es hoy día Massachusetts, en Estados Unidos. Es decir, el problema es que cuando tú eres imperio, tú pones, echas el cuento. Pero las comunidades indígenas que habitaban estas tierras tuvieron contacto con esos otros seres. Sí, señor. Sí. Sobre todo los vikingos, Erick el Rojo, que está muy bien documentado, vinieron en sus canoas estas maravillosas que hacían los vikingos. Yo no estoy defendiendo a ninguno, estoy narrando qué es lo que las investigaciones han demostrado. Ahora, Colón se quedó. Pero ¿por qué se queda Colón? Porque, bueno, porque Colón venía de un imperio que tenía muy claro el objetivo de ese viaje. Pero ellos creían llegar a las Indias, a la India, ¿no? A la Asia, ¿o no es verdad? Sí, eso es un poco un mito ahí que se ha creado. Pero, ¿cómo se llama? Los portugueses llegaron aquí también y siguieron. No les interesó mucho, lamentablemente. Después volvieron y crearon a... Brasil. Pero con esto lo que quiero decir es que el mito civilizatorio, fíjate que lo dice Vox, el representante de Vox, dice... Y la señora está... Ayuso. Ayuso. Dice, no, nosotros les llevamos la civilización, los liberamos, por favor, nos hundieron, acabaron con gran parte de la población y no me estoy refiriendo solamente a Venezuela. Por decir algo, cuando llegaron a las Antillas Mayores, por ejemplo, en dos años acabaron con el mundo indígena que había ahí. Se exterminaron los indios. Digo, yo he trabajado con dominicanos y la única manera como ellos se enteran, es decir, ellos se enteran por el relato histórico, pero la única manera como ellos se enteran qué tipo de indígenas los precedieron a los actuales habitantes de, por ejemplo, de Santo Domingo, es a través de los estudios de la antropología. Los estudios... Los indios taínos, ¿no? Los taínos, sí. Eran los que habitaban en esa zona. En algunos de ellos, sí. Pero los taínos, los taínos eran, y los caribes que habitaron ahí, los liquidaron en dos años. Entre, por supuesto, no fue que los pusieron en contra de un paredón y los ametrallaron, ni mucho menos. Pero todo lo que hicieron, y sobre todo las enfermedades que trajeron, acabaron con esa población, al punto de que dos, tres años más tarde, la población que quedaba era la población mulata, la población negra, que habían traído a medida que los indios morían. También, este, los criollos de ese lugar, los criollos de ese lugar, iban a buscar, a contactar a los reinos africanos para, o a buscar a los negreros, pues, los barcos neguereros. Y entonces, metían ahí a los negros. Y se creó el mito de que el negro era mejor que el indio, porque el negro era fuerte y resistente. Entonces, había que llevar bastantes negros. Y eso pasó así, y lo estamos viendo. ¿Qué es Haití? Una población negra. ¿Qué es República Dominicana? Aunque a ellos no les gusta mucho que les digan que son negros, pero yo como creo que los colores son como son y no como la gente quiere que sean, entonces yo digo que son poblaciones negras. Usted, haciendo un paréntesis, no es partidaria de ese término llamado afrodescendiente. No, 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 todo el planeta es afrodescendiente. Porque toda la especie humana nació allí. Surge en África. De todos los colores. De todos los colores. Incluso los desteñidos. Yo los llamo los desteñidos porque tuve una diatriba en un evento que fui y salió el tema de los afrodescendientes y qué sé yo. Y una gente de Noruega dijo que ellos no eran afrodescendientes. Imposible con... Entonces yo le dije, no, el problema de ustedes es que están desteñidos en un proceso adaptativo. Porque las diferencias de color vienen de la adaptación casi hicieron esos grupos. Esos grupos salen de África en un determinado lugar y empiezan a cruzar por los territorios existentes. Y en ese trayecto, bueno, van yendo a un lado, van yendo al otro, van adquiriendo otros rasgos y terminan siendo... Lo importante no es que si son negros, verdes o amarillos, pero para a los que son racistas les importa. Es a los que les importa la cuestión del color. Pero ciertamente la humanidad es... Como decía un gran amigo nigeriano, decía, África es la cuna de la humanidad. O sea que todo habitante del planeta Tierra debía hablar de la madre África. De la madre África, sí. Se dice que la adaptación del color es por las condiciones climáticas. Sí, claro. Si tú eres... Pero son procesos de millones de años, ¿no? Millones de años, exacto. Y empiezan a aparecer genéticas complicadas, cruces, colores de ojos, de pelo, ensortijado o no ensortijado. Cuando empiezan a perder los rasgos de la zona de los negros, porque, como comprenderás, los negros que estaban en África, que fueron los que empezaron a migrar, ellos tenían que tener el pelo chicha, como decía mi comandante, decía, churruscazo, como que no me acuerdo cómo era que decía Chávez, pero ha churruscado, decía él. O sea, tenían que tenerlo así porque en África el sol era inclemente y esto constituía como una especie de bovina, de algo, un casco que les... Entonces los nacos son afrodesteñidos. ¿Ah? Sí. Mire, profesora, ahora. Sí, pero ¿cómo se llama? Sí, ciertamente hay documentada la estadía de Erick el Rojo en... no me acuerdo si él es el de Massachusetts o el de Groenlandia, pero... Que eran los vikingos, sí, duraron el tiempo que ellos quisieran, porque ellos eran grandes navegantes. Me llama la atención, profesora, volviendo al tema inicial, que España celebra el 12 de octubre lo que ellos llaman el Día de la Hispanidad. Es su día nacional. Sí. Y uno se pregunta, caramba, teniendo España un catálogo tan grande de fechas que podrían llenarlas de orgullo, como por ejemplo el nacimiento de Miguel de Cervantes, que marca, digamos, el idioma castellano, ¿no? O los nacimientos de grandes artistas, como Picasso, por ejemplo, ¿no? O la independencia de España frente a los franceses en 1813, o la... El problema es que estaban de por medio los árabes que le... Que estuvieron ocho siglos ahí también. Vieron, le fregaron lo del pueblo padre o madre de todos los demás, que ese es el problema, porque... Yo... Pero digo, ¿por qué ellos escogen esa fecha? ¿No hay otra fecha que le dé más identidad al pueblo español que esa? Yo creo que sí la hay, pero yo establezco mis... parto de mis propios valores, como tú acabas de decir. Yo estuve dando clases en la Universidad de Salamanca y creo que, bueno, una mono, por favor. ¿Quién va a decir que era un estúpido o que no se... o que... qué sé yo. Nadie. España es uno... yo me doctoré en España, yo conozco a España bastante bien. Y he dado clases en cinco provincias de España, en Cataluña, en dos universidades, en Andalucía, en tres universidades, en... Se graduó en la Complutense, ¿no? Cuando comienza la Universidad Central a tener rectores que eran de izquierda, entonces me llamó el rector... y me pidió que si yo podía participar junto con Mario, Mario Sanoja, mi esposo, en un proyecto que tenía la Complutense, la Unión Europea, de crear convenios con universidades latinoamericanas. El convenio de la UCB era con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Central de Barcelona, la Universidad de Huelva, la Universidad de Sevilla, y bueno, la Central. Y entonces los de... los de México fueron también y participaron también. Ok, y usted dio clases allá en España y... Sí, yo recibí y dije... Ajá, y no sintió ese choque de enfoques respecto de esa fecha, por ejemplo. Sí, pero yo no tengo ningún problema en darlo en una clase y tuvimos nuestros debates muy interesantes. Pero no era... no existían la intransigencia que presenta la situación actual, de que ellos vinieron a traernos la civilización. Porque como... yo tengo la impresión de que el concepto de... Yo no participo del concepto de civilización que ellos tienen. Yo creo que es tan válido comerse una arepa como comerse un pedazo de queso camembert. Para mí. Entonces, este... ese concepto de civilización lo que hace es denigrar de los otros pueblos. Y ellos... todos los imperios inventan un concepto que los convierta, incluso hasta los carribes. ¿Qué decían los caribes? Solo el caribe gente. Solo el caribe gente. Pero con la diferencia de que ningún caribe fue a matar españoles allá a Sevilla o a Madrid o qué sé yo. Si ejercían los caribes una situación de subordinación de otras etnias, ¿no? Sí, no, no. Pero los caribes tienen una trayectoria bien interesante. Déjeme decirle que la profesora Iráida es una de las que más ha investigado este tema, ¿no? Sí. De la nación etnia caribe. Sí. Que desborda Venezuela. Hay una región... Sí, señor. Ellos... Todo lo que es caribe, todo lo que es de Florida a Chile, de Brasil, eso es caribe. Los caribes, la etnia, nación caribe, se origina precisamente en el piedemonte del Mato Grosso. Y por razones del cambio climático, para que veas las... De aquella época. De aquella época, comienzos del Holoceno, esos grupos que habitaban esos lugares del piedemonte andino brasileño, tienen que moverse, tienen que migrar. Mira, más coincidencias con la actualidad no pueden haber. Se da un proceso de migración importante, pero muy importante. Los animales, las plantas, todos se fueron a las llamadas regiones de refugio. Se crearon en la zona del Mato Grosso, del Brasil, llegando a Paraguay, a Chile, a Perú, a todo esto que comprende el Brasil. Y sobre todo el centro de Brasil, más o menos hace unos 40 y un poco más mil de años. Y entonces empieza el Holoceno, entonces comienzan a disminuir los recursos de alimento, los espacios para vivir, etc. Y el pueblo caribe que existía muy cerca de Perú, en el piedemonte peruano andino hacia Brasil, comienzan a moverse, a buscar alimento, a buscar espacios de vida. Y se vienen hacia el norte. Y se van hacia el norte, pero con una diferencia. Que es que Brasil, para ese momento, y sigue siendo lo de alguna manera, tenía una enorme red de ríos. Porque es una enorme cuenca, pues, del Amazonas, al final. Bueno, y esta red de ríos propiciaba, como yo digo que es como una carretera, pues, que llevaba al norte. Que cada río estaba aquí, vamos a suponer, un río muy caudaloso, casi todos lo eran. Un río muy caudaloso que le caían caños y caños, o salían caños y caños. Bueno, los espacios entre caños y el río caudaloso eran extraordinariamente fértiles. Entonces, se iban moviendo como en escalones, con respecto a Venezuela, llegaron a las nacientes del Caroní. Y allí, olvídate, ellos empezaron a distribuirse por todo el territorio venezolano. Pero ya había otras etnias preexistentes. No, sí, pero eran cazadores-recolectores. ¿Y estos tenían un nivel de desarrollo superior? Bueno, habían domesticado plantas. Yo creo que nosotros todos deberíamos decir, Caribe, Caribe, ra, 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 porque qué pueblo. Y hablando de nuestro eslogan que dicen nuestros militares, bueno, se asentaron en el esequivo hasta ahí. Y de ahí viene que tengamos nuestro... Leí un artículo suyo en el que usted cuestiona incluso el que se haya considerado que los indígenas venezolanos, y particularmente los caribes, estaban en una condición de inferioridad en cuanto a las armas de la guerra. Sí. Usted dice en ese artículo que incluso el arco y la flecha en su momento era mucho más efectivo que las armas de pólvora que traían los españoles. Así es, sí. Cuando comienza la invasión, la mortandad de españoles es muy fuerte. Hasta que ellos, por supuesto, con los recursos que saqueaban... Yo no sé si ustedes han visto las noticias a raíz de la cuestión de la carta del presidente, de la carta... Sí, la carta de AMLO, el presidente de México, etcétera. Pero la cantidad de oro y plata que sacó España de aquí, a ellos no les interesaba la gente. Yo te digo, yo, Mari y yo estuvimos trabajando durante años en la Guayana, aquí, la nuestra. Y aquello era, bueno, pues, llegaron a fabricar los indios guayanos, que son caribes, porque caribe es la lengua, la caribe es la familia lingüística. Ellos tuvieron, los que entraron por el sur, al norte, pero por el sur, ocuparon casi todas las guayanas, casi todas, no, las guayanas, hasta las bocas del Amazonas. No es poca cosa. Y todo lo que es Venezuela. Y luego subieron para Trinidad, este, y para lo que es hoy día el Estado Sur. ¿Es exagerado hablar de un imperio caribe? No. Sí, es exagerado. Ellos no tenían relaciones imperiales con sus otros grupos. Ahora, dicen, por ejemplo, que ellos iban en Canoa hasta Puerto Rico, hasta República Dominicana, y ahí agarraban las indias taínas y se las traían. Ah, sí, pero eso no era porque quisieran ser, este, imperios y dominar y qué sé yo. No, simplemente porque en ese periodo de la humanidad las mujeres no valían sino para una sola cosa. La reproducción. Para la reproducción. Entonces, no importaba, incluso entre, entre caribes podía haber el rapto. El rapto era una forma de unión. Yo he trabajado mucho el tema de, de las mujeres en ese periodo. ¿Sabes, profesora, que frente a las críticas, a la noción preexistente sobre el 12 de octubre y sobre, digamos, la relación de España y estos pueblos, pues, bueno, ha surgido como una contraofensiva que usted ha mencionado, con Aznara, Ayuso y tal. Y una de las cosas que ese discurso levanta es que, en efecto, los españoles vinieron a salvarnos de la barbarie porque aquí se practicaban sacrificios humanos. Ahora usted dice que también practicaban el rapto, lo confirma, ¿no? Sí, no, no, no solamente nuestros indígenas. Ese dato justifica, valida, legitima. Lo he hecho por los españoles, sí o no, me lo responde después de la siguiente pausa, cuando venimos con la arqueóloga, historiadora y geógrafa, Iraida Graciela Vargas Arenas. Iraida Graciela Vargas Arenas. ¿Sacrificios humanos, rapto de mujeres, esas cosas bárbaras, no justifican, validan, legitiman de alguna manera que los españoles hayan venido aquí a traer cultura, religión, civilización? No, yo creo que no. Yo creo que los raptos eran formas de uniones más o menos consensuadas, aunque a las mujeres no creo que nadie les preguntó, mira, tú quieres que te rapten, no. Pero digamos, dentro de las uniones, fíjate, el problema es que... Hablando de una feminista, fervorosa, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Fíjate tú, las poblaciones indígenas pre-contacto, o sea, pre-invasión, que existían antes de la invasión... Pre-colombina. ¿A usted no le gusta ese término? No, porque Colón vino después. Ok. Sí, este... ¿Se refiere antes de los contactos con los daneses y los de aquí? Pre-capitalistas, sobre todo. Ajá. Esas poblaciones eran de dos tipos, más o menos. Yo las he investigado a través de la arqueología, he encontrado los sitios donde existían grupos cuyas relaciones sociales eran de carácter igualitario. Y la relación de las uniones, vamos a llamarlas matrimoniales, de esos grupos igualitarios tendían a ser consensuadas, tendían, porque no había muchas otras. Sin embargo, el racto era una de ellas. Ahora, el otro grupo, las otras formas de unión, de, ¿cómo se llama?, de existencia de los grupos sociales no igualitarios, eran jerárquicos. Comenzaban los rangos, pero no las clases sociales, sino rangos. Los rangos existieron, sobre todo, en lo que los artropólogos y arqueólogos llamamos grupos que formaban sociedades tipo Estado. O sea, donde las relaciones, reconociendo el rango, establecían diferencias entre el común... Relaciones de poder, poder político. Sí, pero antes los, digamos, igualitarios, bueno, el poder era eso. Bueno, tú ahora vas a ser la compañera de este y qué sé yo, y se iba y se la llevaba, qué sé yo. Ahora, en las de tipo Estado comienzan a aparecer los esbozos de clases sociales, que solamente surgen en Venezuela con la invasión española. Antes de eso no hay clases sociales, antes de eso no hay patriarcado, antes de eso no hay discriminación racial, sino convenios interétnicos. Yo particularmente no comparto la idea de los sacrificios humanos. Aquí no hubo sacrificios humanos. Los aztecas eran la preocupación. Los aztecas, claro, las civilizaciones que ellos ponderan que venían a traernos, todas las civilizaciones tienen sacrificios. Matan gente, invaden, roban. Eso es lo que hacen los imperios en América y que vienen de allá. Lo único es que hay diferencias en el desarrollo de cada imperio según sus posibilidades de tener un tipo de población más o menos desarrollada, preparada o qué sé yo. Fíjense que cuando una persona en el habla coloquial venezolana no domina mucho un tema o un asunto, o no tiene determinada experiencia, experticia en un área, dice, ando tirando flechas. Sí. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo he escrito sobre eso. Los españoles que vinieron, los imperiales, los invasores, se dieron cuenta de que los caribes eran demasiado rebeldes y demasiado eficientes porque ellos estaban en un territorio que no conocían y los caribes lo conocían maravillosamente bien. También estaban los arahuacos, que también conocían el territorio, pero no eran tan rebeldes como los caribes. Bueno, entre estos tres grupos, los europeos, para quitarse de encima a los caribes, inventaron que los caribes eran totalmente salvajes, lo que en antropología se conoce como la leyenda negra caribe. Los caribes no sirven, los caribes hay que matarlos, los caribes hay que perseguirlos, los caribes hay que dominarlos, esa era la cantidad de estereotipos. Fíjense que en el presente hay un término que es caribear, me quieres caribear, como que si una trampa. Bueno, esa leyenda negra generó nuestra propia percepción de lo que somos. Fíjate tú, eso no desapareció porque se fueron los invasores, sino que dejó ese legado, eso que tú estás señalando, igual. No, él es un caribe, oye, ¿me quieres caribear? Oye, mi caribeo, vamos a hacer un caribeo ahí, pues jugá pelota. Yo oía a mis hermanos, yo tuve más hermanos que hermanas, yo tuve una sola hermana. Y yo vivía metida dentro del mundo masculino, y era eso. Pero era una invención para dominar al pueblo caribe, una invención del dominador, no del pueblo caribe. Al punto de que, ¿cómo se llama? De que yo estuve con muchos tratos con un antropólogo que respeto mucho, que trabajaba todo el área llanera. Y me decía, no, profe, es que el problema es que han inventado que el llano es hostil, que el llano no produce nada, que hay que mandar, que las condiciones de vida de los llaneros son terribles. Eso es mentira. Y entonces empezamos a, él me empezó a demostrar por qué eran mentiras. Bueno, Chávez es un excelente ejemplo de que eso era mentira, pues, pero eran estereotipos que se han generado y que todos nosotros, yo, yo fui socializada en la idea de que era mejor que me fuera a la parte norte de Venezuela, y no al llano, porque el llano hacía calor, al llano había mosquitos, en el llano había que montar caballo, en el llano las vacas, en el llano las... Doña Bárbara. Doña Bárbara. Es más, la literatura se prestó para lo mismo, para estereotipar al llanero y al llano. El llanero es toico, el llanero no, prácticamente no sufre. Bueno, todo eso, bueno, eso mismo le hicieron a los caribes. Ajá, de que era... Y los invasores, como los arahuacos, eran buena gente, decían, no, es que ellos son buenos y los caribes son los malos. Al punto de que si lograban agarrar un Caribe, muerte segura, o exterminio seguro, o este... ¿cómo se llama? Lo mandaban, lo desarraigaban, pues. Porque una de las cosas que tienen las sociedades, al menos hasta donde yo sé, donde las relaciones sociales son de carácter igualitario, donde Ernesto no es ministro, porque mi ser ministro es más que ser profesora, entonces... ¿Es el camarógrafo? O el camarógrafo es lo mismo que ser ministro, etcétera, ¿no? Todo eso, este... ellos no van a... hasta caribeando a los demás, pues ellos no se prestan para eso. Pero eso se introyectó, como dicen los psicólogos sociales, se introyectó en la mente de la gente. Entonces, no, chico, es que... es que el llanero es... es lo que le gusta es andar a caballo, ese no... ese no le gusta trabajar, sino corretear para aquí y para allá. Y el otro es el... el bueno, el trabajador. Oye, que si hubieran venido todos, hubieran sido arawacos. Pero llegaron los llaneros, los caribes, y se robaron a las mujeres, porque al punto, fíjate si eso impacta, que cuando yo iba a los congresos de arqueología, en las Antillas Menores, en Granada, en todas las zonas donde hubo caribes y arawacos, este... yo fui presidenta de uno de esos congresos. Bueno, y en lugar de decir, vengan a ver al Congreso de Arqueología Caribe, decían, no, nosotros somos carahuacos, decían ellos. Y ya se reconocían como caribes y arawacos, porque los caribes iban con la canoa, mira, este se va a... se quiere independizar, porque esa era una forma de crecimiento, de extensión de los grupos. De hecho, profesora, nosotros nos orgullecemos del Caribe, ¿no? Sí, pero en otros países utilizan el adjetivo como despectivo, ¿no? Despectivo, sí, bueno. Un líder caribeño, entonces es así como... Sí, pero la comparación no es entre como hacían los antillanos cuando yo iba a los congresos, no es entre grupos étnicos más o menos del mismo nivel, sino entre la sociedad creolla de formación occidental y los grupos étnicos. Entonces, para el español, indio es indio. Indio, este, cómo es el parado, como que es que dicen. Dicen, no seas indio, vale, este... bueno, todas esas cosas que... Todas esas expresiones terribles que demuestran desprecio. Desprecio. Yo no estoy defendiendo solo a los caribes, porque nosotros tuvimos caribe, arahuaco y... ¿cómo se llama? Este grupo étnico, ya se me... estoy que muy desmemoriada, pero los que vivían en la zona altoandina y la zona... Los timotocuicos. No, 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 no vengas contigo, son mucus. Ajá, echa, eh... no me acuerdo la palabra, pero bueno, lo lamento, pero estoy un poquito... Ok, pero nosotros tenemos en Venezuela 34 grupos indígenas, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos ellos no tienen la misma raíz. No, pero pueden haber unos con un nombre que no sea reconocido como caribe y lo son. ¿Por qué no le gustó lo de Timotocuica? ¿Perdón? ¿Por qué no le gustó lo de Timotocuica? No, porque Timotocuica era una localidad y el nombre, la denominación por lengua, que es como los antropólogos trabajamos, es mucus. Ok. Bueno, vea el Estado de Mérida y a ver cuántos mucus usted encuentra, mucus bají, mucus chíes, todo, la raíz lingüística es la que... Mire, usted se llama Iraida Graciela. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Iraida me lo pusieron porque mi mamá era una amante de la poesía de Andrés Eloy Blanco. Y a ella le gustaba muchísimo el poema que le hizo Andrés Eloy Blanco a su hermana que se llamaba Iraida Reina Blanco. ¿Y Graciela? Graciela porque mi papá toda la vida quiso tener una hija que se llamara Graciela. Y déjame decirte, esto es grado 33, ellos se pelearon por los nombres. Imagínese. Porque mi papá quería Graciela y mi mamá quería Iraida. Pero fíjese, sus apellidos son Vargas Arenas. Sí. Aznar, el señor español conservador, le recriminó con ironía al presidente de México, que está, digamos, reclamando de España una disculpa, un perdón por la colonización, diciéndole que López debe ser un apellido maya y Obrador debe ser un apellido azteca. En el caso suyo, además de tener apellidos castellanos, ¿verdad? Usted es descendiente de Miguel Peña, de la Godarria valenciana. Valenciana, sí. Pero es que nuestros nombres todos son castizos, todos. Excepcionalmente tú te llamas Yurami o, ¿qué te digo yo?, algún nombre que le suena a los criollos o a las criollas como indígenas. Pero nosotros no tenemos nombres indígenas. No te olvides. Pero en el caso de los apellidos es por la descendencia, porque usted entonces vendría a ser descendiente también de españoles, ¿no? Sí, pero, ¿cómo se llama? No... Sí, yo soy descendiente de españoles. Mis más remotos... Y eso no invalida la crítica que usted hace. ¿Por qué? No, yo creo que no. Yo soy antropóloga. Yo no soy... Y Miguel Peña se murió hace más de 200 años. Bueno, yo no me avergüenzo de mis ancestros. Y... Para nada, pero... Yo no tengo por qué defender un sinsentido. Y decir que aquí hubo... Como he leído que los caribes comían gente, por favor. Si acaso tenían unas ceremonias rituales... ¿Qué le parece que Aznar haya tenido que recurrir a ese argumento? Bueno, él es muy incapaz. Él fue de los peores presidentes que ha tenido últimamente España. Y particularmente con el comandante Chávez, era después de la gineable. Fue uno de los artífices del golpe de Estado que le hicieron al comandante Chávez. Yo no sé, yo... Mi problema no es ese. Es decir, a mí no me interesa esa parte. Y me parece que la respuesta de él es la medida de su mediocridad. A Anlo, quiero decir, al presidente de México. Pero el problema del presidente López Obrador no es el apellido. No es llamarse Manuel, Andrés o José. No es. ¿Saquearon o no saquearon? ¿Mataron o no mataron? ¿Se lucraron o no se lucraron? Porque que yo sepa, España saqueó, no a Venezuela, saqueó a América. Se llevó lo que le dio la gana, con base que tenía más poder. Aunque yo soy, como lo has visto tú, que en los combates, cuando la cosa no era tan abusiva, bueno, un arcabús para cargarlo y qué sé yo, mientras lo cargan y la pólvora y qué sé yo, tienes tres indios ahí, flecha contigo. Y pueden matar más los indios que el arcabús. No obstante que a un disparo de arcabús no le gana una flecha. ¿Es cierto que la conquista de estos territorios en Venezuela fue mucho más difícil que la conquista de otros territorios en América? De alguna manera sí. Es que el problema... Se tardó mucho más. Sí, tuvimos procesos de conquista hasta el siglo XVIII con el Villegas, el que se metió por el río Apure y qué sé yo. Pero la cuestión es que estaban combatiendo. El invasor, que es el español, combate contra un grupo que tiene la idea de que los seres humanos son... que tienen que ser fraternos, solidarios. Por eso es que decían, cuando yo estudiaba, decían que los españoles engañaron a los indios con... Espejitos. Espejitos. Porque esos indios no eran estúpidos, es que ese era un valor. Ellos consideraban que los seres humanos no se mataban. Mientras que los españoles consideraban que los indígenas eran sus enemigos. Que no tenían alma, además. Y no tenían alma. Entonces, el ser igual... Además, hay otro elemento que yo he trabajado mucho en función de los distintos sitios donde he tenido que excavar, que los grupos que... Caribe, sobre todo. O los... Cualquiera de los tres grupos étnicos que existieron en este país. que se tuviera que vivir donde tenía que vivir, establecían relaciones siempre solidarias, porque eran igualitarios. Ellos no iban a dominar a nadie. Ahora, si tú tenías la mala suerte de conseguirte un grupo que era jerárquico, nosotros lo hemos establecido igualitario y jerárquico. Los jerárquicos eran los que tenían estamentos. Esos estamentos establecían que este señor o esta señora tuviera poder y los demás tuvieran que obedecerlo. Entonces, el grupo igualitario era elusivo y disperso. No estaba concentrado, sino que cuando... ¡Ahí vienen los españoles! Yo me imagino, yo no sé cómo se dirá en Caribe, ahí vienen los españoles, pero echaban a correr, se escondían, conocían el territorio, sabían dónde esconderse, dónde ubicarse. Mientras que los jerárquicos eran concentrados, claro, como era... Por eso es que fue tan fácil, entre comillas lo de fácil, tomar a pueblos indígenas... De México. De México, de Perú, de Colombia, de... Claro, quitaban la cabeza y te ponías de acuerdo con los que rodeaban. Por ejemplo, Manaure, que fue uno de los grupos, los caquetíos que ocuparon la península de Paraguaná, todo Falcón, parte de Lara, que llegaban hasta Portuguesa, qué sé yo. Entonces, Manaure tenía una cadena de eslabones, digamos así, de lo que los antropólogos han llamado los tenientes de Manaure. Entonces, de aquí para allá tú te vas a encargar de traerme tal cosa. Bueno, tú vas a ser el teniente de esto, o el gobernador. Y así tenía una estructura, este... Jerárquica. Jerárquica, sí. Pero tú ponte a tratar con Huacaipuro, o Apacuana, o cualquiera de los... El mérito de Huacaipuro es que se convirtió en el jefe de los jefes, ¿verdad? Un liderazgo... No, no, yo no estoy muy segura. Es decir, yo he encontrado informaciones escritas sobre que la jefa era Apacuana. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, si funcionaba como funciona ahora, seguramente es así. Sí, que coordinaba a todos los... Porque fíjate, ¿cuándo surge Apacuana? Apacuana es una confederación, ¿no? Que logra... Sí, no, ella ve que los españoles han prácticamente diezmado toda la gente de Paracotos, de Tlosteque, de qué sé yo, les han dado duro, qué sé yo. Y estos se repliegan, este... Feamente, feamente quiero decir, porque bueno, nos estaban acabando y entonces ella, por eso es que Apacuana debe ser considerada un ejemplo de valentía y arrojo. Ella, bueno, se dedica a exaltar la actitud de tienen que cuidar su tierra porque la tierra es lo que vale, y qué sé yo, ella era teque, una india teque de origen, ¿cómo se llama? Caribe. Y fue y habló con este y el otro y el otro y el otro y volvió a organizar todo ese... Y le dijo a... agarró y puso juntos a Paramaconi, Huacaipur y Itamanaco. Y entonces estos fueron a su vez... Y a ella le venían a presentar informes, ella era como una especie de generala o qué sé yo, no sé. Ahora, hubo un momento en que los españoles sacaron provecho de la división de los indígenas en la batalla de Maracapana, ¿no? Sí, 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 no es un momento, pasó varias veces y en distintos espacios, pero era lógico, era lógico. Alguien me dijo, no, pero es que ellos tenían caballos, y yo le decía, sí, pero los indígenas tenían mujeres y caribes. Porque fíjate tú, por ejemplo, cuando yo tengo la referencia, lamentablemente no vine preparada para leerles lo que dice la referencia escrita. Cuando empezaron a atacar a los que están en el pie de monte de los Andes venezolanos, bueno, ahí hay un personaje que también es mujer, que es Ana Soto. Ana Soto. Ana Soto. Sí, que el nombre indígena original es Ana Soto. Ana Soto, ajá. Que es de la etnia gallón. Ajá, era una india gallona. Y entonces ella, que decían que era el relámpago que se escondía y que todo lo demás, ella inventó la guerra de guerrillas. Pasó 50 años liderando una resistencia. Sí, señor, pero no estaba el Che, pero ella inventó la guerra de guerrillas. Ella fue la que la inventó. Y entonces, una de las artificios que usó, que ella diseñó en algún momento, creo que es en una batalla que está cerca de, está entre portuguesa y Lara, algo por ahí. Yo no recuerdo bien porque yo lo leí hace muchos años, pero yo lo relato en mis libros. Yo he escrito tres libros sobre mujeres indígenas, no indígenas, pero en cualquier caso, describen que como tenían un enorme conocimiento del territorio que no tenían los españoles, mis ancestros y los tuyos también. Este, ella diseñó un sistema de zanjas y entonces cada tanto unas zanjas y las otras mujeres se dedicaban, que la acompañaban, se dedicaban a hacer palos punzantes y a fabricar venenos. Los venenos, las mujeres eran las que fabricaban el veneno y los palos estas estacas punzantes y hacían un entramado, ¿verdad? De eso y lo cubrían con montes y los asusaban. Yo me imagino eso. Y cuando venían con sus caballos, que los hacía muy poderosos el que tuvieran caballos a los invasores, bueno, ellos perdían la montura en las zanjas, algunos caían, muchos se morían, envenenados, otros simplemente, bueno. Mire, ¿cuál es la importancia de la Comisión de la Verdad que el presidente ha ordenado crear y que le ha propuesto incluso a la CELAC, digamos, hacerla a nivel continental? Mira, yo creo que la verdad tiene que ser conocida. Yo creo que muchas de las reconstrucciones historiográficas que ha hecho la historiografía nacional de cada país latinoamericano están plagadas de mentiras de alguna manera y muchísimo más la que han hecho los imperios invasores. Porque decir que, ¿cómo se llama? Que no había ni una mujer que valiera la pena o cosas así, que el otro era un cobarde, que el otro, que ellos vinieron a darnos la paz y la tranquilidad y la libertad, que me parece el insulto mayor del personaje de Vox, es decir, que ellos vinieron a traernos la libertad. Ok, ¿qué pasa, qué cambia si hay tal reconocimiento? Como por ejemplo hizo el Papa, que pidió perdón. ¿Qué pasa al día siguiente? Yo no creo mucho en el perdón. Yo creo en que se sepa, porque yo no sé, pero yo en mi relación personal con mis hijos, con mis amigos, o qué sé yo, yo trato de no engañar a nadie y me siento insultada si me engañan. Y esa es una parte, la parte de que el pueblo, la población venezolana no puede estar engañada creyendo que son de... Este, Cristóbal Colón vino a traernos la paz y la libertad y qué sé yo. Pero no solamente eso. Lo más importante es que cuando tú crees una mentira, eso afecta tu memoria histórica. Porque tú estás valorando a los eventos en función de algo que no existió. Pongamos por caso, pongamos el caso de lo que pasó en Bolivia con Yanine Áñez. Bueno, y si de aquí a tres meses, ay, se cansan, se fastidian y no sé qué, aparece Yanine Áñez como una, la mujer, la primera mujer boliviana que fue presidenta de la República. Y cómo afecta eso, la percepción que tiene el pueblo boliviano, esa mentira. Eso no fue verdad. Ella no fue presidenta. Ella usurpó un cargo. Ella es una vagabunda. Y encima propició mortandad de su pueblo y del pueblo, no de su pueblo. Ella no es dueña de ningún pueblo boliviano. Entonces eso, por eso la memoria histórica es la que te actúa sobre la psiquis de los colectivos para hacerlos sentir orgullosos de donde vienen. O para estar consciente de que tales cosas pueden pasar. Yo, por ejemplo, tengo ahorita un problema grave. Yo considero que es bastante grave a la luz de lo que está sucediendo con Duque. Yo recuerdo, yo trabajo con la escuela de planificación que dirige el ministro de planificación, Ricardo Menéndez. Y allí él diseñó una cátedra que se llama Cátedra Pensar el Socialismo. En el entendido de que los que diéramos clase en esa cátedra Pensar el Socialismo íbamos a ayudar a los cursantes que vendrían de distintas partes del país y harían pregrado, posgrado, lo que fuera, o extensión, o qué sé yo. Les íbamos a enseñar a investigar a los fines de que Venezuela llegase a ser de hecho y de derecho una sociedad verdaderamente socialista. tal como lo dictaba el parlán de la patria que escribió el presidente Chávez. Entonces, en esa cátedra, bueno, aquello fue cuando la abrieron. Bueno, yo tenía como 30 alumnos, que no es poca cosa para cursos de posgrado. Y vivimos, cada alumno tenía que diseñar un proyecto de investigación para conocer la realidad, porque ese era el kit de la cátedra, de los seminarios que se dictaban y todo lo demás. Bueno, cuando se presentaron trabajos extraordinarios, pero quiero referirme particularmente a unos, dos de ellos, que se presentaron por un muchacho que estaba estudiando las características de la parte que da Santa Lucía, en Petare y Santa Lucía, ajá, y otro de una muchacha que estaba trabajando la construcción a través de la educación primaria y todo lo demás de los valores socialistas en la zona central del estado de Aragua, y todo lo demás de Aragua, o sea, Cagua, Turmero, Samandegüere, todas esas cosas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Y la de los cursantes, que en ambos casos se decía que el problema, problemas que habían surgido, que aparecían en la vida cotidiana de, por ejemplo, en la de Cagua, había un colegio bolivariano, pero entonces había un motín permanente de los padres de los cursantes y esos padres eran colombianos y ellos no querían que a sus hijos les enseñaran ni el himno nacional de Venezuela ni que Bolívar era, porque Bolívar era un dictador. Y que ellos exigían que la enseñanza en ese colegio, tengo el nombre y todo lo demás, tengo el trabajo, la investigación, todo lo demás, ellos exigían que se respetara a Santander. Que era, que fue, decía una madre, fue el que verdaderamente entendió la cosa, por eso defendió a los gringos, porque se dio cuenta de que los gringos eran más avanzados que Bolívar y iban a ser un mejor país. Entonces tú ves las implicaciones de las mentiras o de la verdad, te das cuenta. Eso condicionó la actuación, no de las madres colombianas o de los padres colombianos, sino de los hijos que empezaron a reproducir la mentira o a desdecir la verdad o a perturbarla y eso no es bueno para Venezuela, para nada. No haría que un venezolano que está en Colombia sea castigado por, no haría imposible que suceda lo que está sucediendo. Y en el caso de Santa Lucía y de todo esto, bueno, las madres también, las madres y los padres, en este caso, algo similar, protestaron porque a los muchachos se les estaba enseñando mucho historia de Bolívar. En un país que tiene una revolución bolivariana, ¿no? Y entonces ellos no querían porque entonces no podían convencer a los hijos, ya un poquito menos niños y más adolescentes, para que se dedicaran al comercio, porque Bolívar no da plata. Tengo los registros sonoros y todo. ¿Qué ve usted allí? ¿Un sustrato antibolivariano en algunos? Por supuesto, pero ¿de dónde viene el sustrato antibolivariano? De Colombia. De Colombia. Es decir, a mí no me extraña para nada cuando yo oigo el cuento de que Duque dice esto o dijo lo otro. Pero a mí no me importa que venga a Colombia. Lo que me importa es que hay no sé cuántas generaciones, cursantes que cursaron en las escuelas de Turmero y Cagua, qué sé yo, que están convencidos o que pueden estar convencidos, porque yo no he ido allá. Esto es un informe de los estudiantes que cursan con nosotros. Bueno, a mí no me consta, pero yo confío en la ministra. Vamos a enlazarla con la ministra de Educación, ¿le parece? A ver. Sí, no, yo tengo ahorita, he hecho contacto, por supuesto, con eso. Pero hay una cosa teórica que yo trabajo en eso, esa es una de mis áreas de mayor trabajo, y es el valor de la memoria histórica. La memoria histórica es la que te dice que tú eres venezolano, que por mucho que tú quieras a Portugal, porque tu mejor amigo viene de Portugal, tú eres venezolano. Tú no vas a traicionar los valores fundamentales del ser venezolano. Eso es lo que hace la memoria histórica. Y por eso, lo primero que hacen los imperios, y el caso europeo es flagrante, es destruir todas aquellas cosas, como los libros, que te hablan de tu memoria histórica, y de la que debe ser la tuya. ¿Me entiendes? Entonces ese es el papel. Si no, ¿cómo te identificas? Porque la identidad no es una cosa, la identidad es un sentimiento que se adhiere a través de una serie de referentes. Entonces yo soy maracallera, pero he vivido casi toda mi vida en Caracas. Entonces me avergüenzo a veces cuando Mario me habla de la pastora, y yo le digo, ¿pero dónde es que queda eso? Y empieza a darme nombres de esquinas y no sé qué. Yo no soy caraqueña, definitivamente. Bueno, y definitivamente no podemos continuar con este programa. Así que le pido tres segundos de un mensaje para las venezolanas y venezolanos en esta hora. En esta hora. En esta hora que estamos viviendo, cada día ha sido un suceso. Lo de Colombia a mí me tiene desquiciada. Yo creo que nuestros coeterráneos que se fueron, se fueron engañados. Yo he escrito mucho sobre eso, tengo un material que estoy publicando con un grupo que está dedicado a la investigación en la Universidad Central de Venezuela, que llega a su tricentenario. Y entonces mi trabajo está... Y por el otro lado, yo pienso que nosotros somos un pueblo extraordinario. Yo me siento muy orgullosa de ser venezolana, caraqueña o maracallera o las dos. Me siento muy orgullosa de ser mujer. Aquí hay miles de mujeres que nos demostraron con su actuación en esos periodos de la invasión y después lo maravillosas que somos las mujeres, lo sensibles que podemos llegar a ser. Entonces yo lo que les pido es que imiten a esas mujeres terriblemente valiosas y que las hemos conocido por el relato historiográfico a pesar de las perturbaciones que ha tenido ese relato, como digo yo, en el libro de Historia como Futuro. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Gracias por la invitación. Saludos a Mario, sano obediente. Cómo no, de tu parte. Un abrazo. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Chao. Chao.